El día de hoy se reunió el Comité de Salud del Municipio de Pulándiro, el tema, el COVID-19. Hoy en los reportajes, la sección en busca de las pruebas en nuestro Pulándiro. Cierran los módulos de registro federal de electores, esto en torno a la pandemia que se vive desde luego a nivel mundial. ¿Cómo se llevaron a efecto las misas en la parroquia del Señor de la Salud? Les tendremos las imágenes. ¿Qué tal? La información del día de hoy, 23 de marzo, es parte de los avances que tenemos en materia informativa. Y viene toda la gente que nos sigue a través de diferentes vías y plataformas de Canal 2, este inicio de semana, día, lunes. Damos inicio de información, hoy se ve a efecto reunión del Comité de Salud, del anterior de la Presidencia Municipal, con la Presidencia de Autoridades Municipales del Sector Salud. Aquí tenemos parte de lo que ahí se habló en torno a esto que se vive, el COVID-19. Comentaré el tema de la guerra económica que mucha gente trae en su mente. Entonces yo les digo, bueno, el tema es de que hay una indicación y yo como autoridad pues se los tengo que dar. Entonces ese tema, no solamente vi el párrago de Uruguay, estuve con el párrago también de la parroquia del Manuel Villalojí, también estuve con el párrago de Villachuato, especialmente con esa comunidad y en su momento daré a conocer su información que me mandó a decir. Y bueno, ese es el tema como estamos, nosotros como autoridad, también de las medidas internas se cancelaron eventos masivos. Hay eventos por índole de cómo se vio con el párrago de la comunidad de Villachuato, pues la comunidad se reunió para que yo les dé la información de cómo iba a estar. Y bueno, en su momento yo se los voy a comentar el acuerdo que en este caso el párrago y el patronato y las autoridades comentaron hacia este ayuntamiento. No sé si alguien tiene algo que decir. Hay una retroalimentación. Yo creo que lo que se veía venir ya llegó. Ya aquí el doctor Manuel nos acaba de comentar y es una información que todos manejamos, que ya en Michoacán existen ocho casos. Quiero decirles que el virus no reconoce ni fronteras, ni líneas divisorias entre Estados, sino que debemos de reforzar precisamente por esto las medidas, ser más firmes en nuestras determinaciones como municipio. No dejarle, sí, irnos apegados a los lineamientos que nos van marcando las autoridades estatales y federales, pero finalmente como autónomos en el municipio debemos de tener nuestra decisión propia y ser firmes. El día de ayer se llevó a cabo un partido de fútbol, o algunos partidos de fútbol, se había tomado el acuerdo de que se suspendían todos los eventos y no se suspendieron. ¿Qué pasó ahí? Se atribuye a la falta de un comunicado oficial. ¿Quién falló entonces? Porque aquí hubo un comité, hubo un acuerdo, entonces fue Presidencia quien estuvo fallando que no emitió el comunicado oficial, o fue la falta de sensibilidad y la indolencia ante nuestra gente de haber permitido que se llevaran a cabo este evento deportivo. La invitación, de momento, es mi participación, es a que reforcemos las medidas preventivas, que seamos más sensibles con el tema de la comunidad. Esto es una realidad y lo que yo estoy queriendo es en beneficio de nuestra gente. De momento es todo. Gracias. Sí, hermanos, todo lo que se quedó como acuerdo se realizó. Yo creo que estábamos en la primera fase, hubo medidas, se recomendó, hubo recomendaciones de medidas preventivas. Yo sé que también es importante y tenemos que tener ese tipo de responsabilidad que no debemos de buscar pánico, miedo, porque lamentablemente yo no sé quién esté pasando noticias también a los medios, donde ya están orando hasta por todos los enfermos del puro ángel. Yo sé que cada quien tiene su religión. Bueno, estamos nosotros coadyuvando en que el tema no debe de haber pánico. Sí está en Michoacán, sí no respeta fronteras, sí puede llegar a Puro Andero, pero ahorita no tenemos ningún caso. Y por ende, pues se tienen que dar las medidas según las fases. Y efectivamente ayer el secretario del Gobierno, igual el gobernador, pues nos mandó a comunicar sobre el tema de los ocho casos de Morelia y de uno de Lázaro Cárdenas, en la cual varios de ellos fueron importados, pero comentarles de que estamos en esta reunión para ver qué nuevas estrategias vamos a utilizar. Es un equipo de trabajo el tema del Comité de Salud y por la cual tenemos que sacar conclusiones cuál es lo viable. Así como dicen, Michoacán es un ente gobernante por parte del gobernador municipios, por eso nos llamaron a las presidencias municipales, porque cada municipio también tiene su lugar. Y también comentarles que cada comunidad también, sus usos y costumbres es diferente. Asimismo, su tipo de organización es muy diferente y lamentablemente hay usos y costumbres muy fuertes. Entonces, en su momento les daré a conocer el tema de cómo están algunas comunidades en las cuales hay medidas, pero el tema lo tenemos en la cabecera municipal, donde no se respetan las concentraciones. Y en este caso, iba a llegar donde, ¿cómo estaba en COVID? Están uno tras otro, pegaditos, por el tema a lo mejor les mandaban recursos, pero no hay esa prudencia tampoco de las empresas que nos ayuden, porque hay autoridades que también ellos tienen. Uno está cumpliendo y aquí mismo mandé a traer a desarrollo económico para que dé un corte cuántos oficios se entregaron a quienes son, pero son medidas preventivas en su primer fase. Yo no sé ustedes la prudencia de decir, es obligatoria en la cual, muchos empresarios también dicen, necesitamos trabajar y tenemos que darle estabilidad a la economía del cubano. También tienen que salir a surtirse, porque la gente que tiene un salario mínimo, no puede comprar, como los que tienen otro nivel económico, por mayoreo para sobrevivir un mes. También hay que tenerlo consciente, porque también me dijeron a mí, ¿qué hago yo si yo vivo aquí? Entonces, ellos que ven al día, pues tienen que salir a llevar, y en cuestión de los enfermos, yo les pregunto, ¿qué vamos a hacer ahorita de prevención? Y las medidas, como dicen las autoridades de salud, la distancia sana, yo creo que ahorita ya es el momento de poner la distancia sana, no salir los que estén enfermos, en este caso, los enfermos es mejor que estén en casa, que ir hasta un hospital, se van a contagiar más, nada más la sintomatología, más severa es donde ellos, pues de una manera que ahorita nos recalque, cuál es el cuadro clínico más severo, que se indicaba que debe ser fiebres por más de dos días, dificultad para respirar, la tos seca, que es lo que nos están promoviendo, que tienen que ir a un hospital. El lavado de manos es esencial, eso yo creo que los médicos lo sabemos, nosotros que siempre lo hemos tenido, los lavados de manos, y no salir, yo creo que son las medidas más importantes, y el que está enfermo no sale, no sé si algo que ustedes quieren reforzar, pues está abierta la participación. Está primero la doctora. Bueno, así es, me sentí al doctor Conejo, en relación a lo de las campañas y la ayuda que podamos dar, yo creo que eso es importante, a lo mejor, adelantarnos un paso más, porque la gente, en la cultura que tenemos, la gente con su falta de ignorancia, y la falta de no darle importancia, está ahí afuera. Entonces, yo no sé cuáles son las medidas que por el gobierno o por la ubicación de salud día tengan, pero sí sería bueno adelantarnos un paso más, porque la gente no va a hacer caso, hace caso hasta que ya ven que está todo muy mal, no tenemos la cultura de la prevención. El doctor dijo, hubo un partido, ayer en el Cali parecía que había feria, o sea, hasta van la teniendo, la gente no va a estar haciendo caso porque piensan que no es verdad, no van, y yo lo comenté ayer, hasta que no ven que caen muertos, es cuando van a empezar a sus casos, por desgracia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Yo sugiero que, por ejemplo, como autoridad, a la gente que está en la plaza, ¿saben qué? a su casa, a su casa, como lo están haciendo de manera preventiva. Una patrulla está dando información. Los que no tienen nada que hacer, regresen a su casa. No cerrar, porque no van a cerrar comercios, pero sí la gente que está ahí sentada, tomando la nieve, o viendo nada más algo, o sea, hay que invitarlos a que se vayan a su casa, como autoridad. Quizás es una medida muy drástica, pero tenemos que hacerlo antes de que llegue a Pudandio, porque llegando a Pudandio, esto es del castillito que no se va a detener. Entonces, ahorita, sí se van a alarmar, pero también eso va a ayudar a que la gente no salga de su casa, sobre todo jóvenes que están pensando, y yo lo veo pues por los jóvenes. Entonces, pues esa es una manera, y yo pienso que es bueno adelantarnos un paso antes de lo que la autoridad puede decir. Sí, gracias. ¿Ya está? ¿Subirante sí? Yo nada más quiero hacer, es un comentario sobre lo que está antes de los juegos. Yo estoy al frente de la liga de fútbol, si ahí manejamos, manejamos, pues, hicimos 104 equipos, los que manejamos. Nosotros ahí como directiva, actuamos con responsabilidad, el martes antes de que estuvieramos en la reunión de aquí del comité, yo les hice a ver a los delegados, también en reunión con los delegados, les hice a ver lo que se podía venir, suspender juegos, pero lo que importa. Entonces, ya después el martes, el miércoles que estuvimos aquí en la reunión, nosotros suspendimos al torneo de veteranos, categoría veteranos, categoría máster, eso lo suspendimos. Pero de ahí se nos viene un problema, de que nos pidieron, nos dijeron que si teníamos algún oficio, o indicaciones directas, sí, de suspender, cosa que, que no, que era preventivo, y que lo que se pedía era que suspendiera por salvo. Se nos puso muy difícil, no sé, los que hayan tratado ahí con la liga, pues sabemos cómo está difícil ahí, manejamos de todo tipo de personas. Entonces, yo opté por suspender lo que fue juvenil, femenil, digo juvenil, infantil, y veteranos másteres. Lo que sí no pudimos evitar fue lo del día de ayer, del torneo regular. Entonces, yo ahorita sí, ya ayer me estuvieron preguntando, algunos jugadores delegados, que si para el próximo se iba a suspender, que era lo más posible, era que sí. Era que sí, pero yo sí ocuparía que me dieran un oficio. Muy bien. A ver, si me permiten tantito, la indicación se dio a secretaría donde se tenía que mandar oficio. Recuerden que la paz no era preventivo, y de alguna manera, cada organización, en este caso de la liga, pues a lo mejor, cada quien sabe cómo conocen, igual en su momento, nos dicen que me respondieron en comunidades. Para que vean que las cosas no están así sencillas. Y que también, yo sí necesito el apoyo de todo el comité. No solamente es el ayuntamiento, que andemos de frente, pero de alguna manera lo ven, como si nosotros fuéramos tan rásticos, y otros estemos en otro lado, si quiero, en este caso, ¿quién nos va a ayudar? ¿Y qué compromisos se van a llevar? Yo no puedo solo, yo quiero el apoyo del comité de salud, todos, y el apoyo de la ciudadanía, porque lamentablemente, como dijo la doctora Lucy, no hay cultura, y es más fuerte, el uso y costumbre, de algunas regiones, mucho más fuerte, que cualquier gente. Pon tu salud en nuestras manos. En Hospital Toro Médica, contamos con los mejores especialistas, y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta, en rayos X digitalizados, tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico, y de patología, quirófanos totalmente equipados. Área de cuidados intensivos, contamos con ambulancia, para traslado las 24 horas, áreas verdes, para recuperación del paciente, habitaciones amplias, y con todos los servicios, para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica, y de enfermería, sala de espera, amplia y confortable, cafetería económica, para los familiares, y público en general. Torre Médica Hospital Purándiro, mejoramos y nos esforzamos, por lo más importante para usted, y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas, y a usted no le cuesta más. Torre Médica Hospital Purándiro. Ahí está, tome sus precauciones, tome sus precauciones, no se alarme, no vea, algunas falsas informaciones, que hubieren aquí, en Pulándiro, en las redes sociales, la información oficial, será por parte, de la Secretaría de Salud, además se acordó, que a las 7 de la noche, el Comité de Salud, hará información oficial, aquí en nuestro Pulándiro, que haremos público, a través de este medio, de comunicación. Continuando con la información, ayer domingo, progresamos la tarde, parte del día, para retomar los reportajes, en busca de las cuevas, de nuestro municipio, por ahí venimos a los jóvenes, que nos acompañaron, agradecemos a nuestro director, Juanito, que nos da la facultad, el permiso, para integrar jóvenes, a esos espacios de reportaje, aquí, pese al reportaje, y regresamos para todos ustedes. ¿Qué tal amigos de Canal 2? Retomamos nuevamente, visitas a las cuevas, hoy vamos a buscar una cueva, que al parecer, se encuentra en la parte de atrás, en un cerro cercano, a lo que es La Quemada, vamos a ver si la localizamos, agradecemos al maestro, Víctor Pérez, que por ahí nos dio, algunos datos, de cómo llegar, veremos como otras veces, si logramos llegar a esa cueva, y si la encontramos, pues ver que le traemos a ustedes, a esos especiales de Canal 2, y Foto Universal, cambiamos ya de equipo, bueno, a lo mejor ya los conocen, por ahí van a ver, esto ya es un video, aquí los amigos de Rappers Family, Rappers Family, acá está Ángel, Emanuel, y Juan, que no le pongan Juan Edad, no, aquí Juan, vamos pues, el burro, bueno, vamos pues a ver, si encontramos esa cueva, reporteros especiales de Canal 2, y Foto Universal, y así, tras haber dejado, la carretera, continuamos por este camino, a donde tenemos información, la cita es llegar, a ese cerro, que se encuentra, a la vista, a través de la cámara de Canal 2, reportajes especiales, de Foto Universal, bien, en esta panorámica, que mostramos, al fondo, la quemada, hay otras comunidades, el fresno, la barranca, la quemadita, ya estamos aquí, en lo alto, de este pequeño cerro, con los bonitos peñascos, aquí vienen los compañeros, que nos acompañan, aquí viene comentada, Manuel, solitario, viene Arcángel, también, Navarro, y Juan, son el Juanito, el Borgo, por ahí nos acompañado, vamos a seguir caminando, va adelante Manuel, vamos a ver, si por ahí, encontramos parte, de esa cueva, o algo parecido, a una cueva, porque no habíamos venido, de este lugar, nuevamente, agradezco, al amigo, Víctor Pérez, allá de la calle, de Zaragoza, que nos comentó, acerca de, más o menos, por donde subir, desde luego, con las precauciones debidas, arriba, aquí con todo este peñazgo, que apreciamos, esperemos que les guste, este reportaje, al estilo de Canal 2, si nos hay un poquito, cansados, pero no está fácil, pero aquí vamos, bien, aparecen por aquí, ya los muchachos, alcanzan a llegar algo, vamos por la orilla, mira, allá al fondo, apreciamos la presa, la presa de la Bativia, que es por ahí, que hay, que hay, es una grieta, una grieta, pero no es, es una grieta, nos cuenta nada más, vamos a continuar, el recorrido, si, 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 ¡Burro! ¡Tenés que ir a casa a gastos, güey! ¡Ahí, ya va, se ponen de red atrás, güey! ¡Bien, y pues ahí vemos cómo están subiendo los amigos! Ya estamos aquí en lo alto, una panomática muy bonita, de comentada, pues ya si me escucha soleado, pues no es para menos. Pero queremos que ustedes vean estas imágenes, que les traemos a través de este reportaje, hoy lunes, en el noticiero de Canal 2, reportajes especiales de la voz e imagen de Pulandio. Allá al fondo, vemos a algunos amigos de este salón de fiestas El Molino. Aquí estamos, miren precisamente. Allá al fondo se aprecia la presa, la presa se la batibia sin agua prácticamente. ¡Continuamos este recorrido! ¡Bien, continuamos aquí el recorrido! No habíamos dado por nada hasta el momento, pero sí unos peñazos, como usted puede apreciar. ¡Miren! Lo que es bonita la naturaleza. Ahí vemos hasta Juan, y Juan tal está una cruz. que no tiene nada, pero por algo van a haber colocado en este lugar. Bien, y después de recorrer, seguimos por aquí explorando. Son las cinco de la tarde, que vemos aquí, encontramos, al parecer algo, unos vestigios que pudiera ser ya, alguna posible entrada, pero vemos, se puede apreciar. Esto es lo que captamos, esta es la altura, y hasta donde algunos amigos que habían venido hace más de diez años, pues creemos que sí. Es la entrada de aquí, nos comentaban que se ocupaba un lazo de aproximadamente unos cinco, pero sí son más de diez metros los que alcanzamos a captar. Se avienta la luz por allí. Voy a acercar a la toma de la cámara. Ahí se me vea con un reflejo de luz, y pues esto debe ser una de las entradas, a una de las posibles cuevas aquí en este cerro. Usted ya vio la panorámica que le damos al fondo a la presa del Agua Tibia. Pues vamos a ver qué podemos hacer, un momento, aquí en lo alto. Bien, pues ya vimos la toma que le mostraste hace un momento. Aquí estamos precisamente en la orilla de esa posible entrada a la cueva. Vemos que ahí se ocupa un lazo. Supuestamente no traemos el lazo de ese alcance, de ese de largo, y se vería difícil entrar. Vamos a ver si se ve que entra luz por una parte hacia lo que es la presa del Agua Tibia. Vamos a ver si pudiéramos de aquella parte ver esa entrada, y posiblemente entrar por aquel lado. Por un momento, por aquí va a ser difícil. Tenemos un lazo, pero no alcanza. Y vamos a ver si podemos seguir recubriendo esta área. Ya por allá está Juan, ya él bajó. Vamos a ver si logramos bajar. Bueno, no es que lo logremos. Claramente Dios. Vamos a bajar. Pero ahorita vamos a guardar ya la cámara para hacer la bajada. Bien, pues ya logramos bajar. Me da gusto que me acompañe gente, estos muchachos, que son los del grupo también de rap, Family Raps. Desde luego invitamos a otros amigos que nos han acompañado, que esta vez no pudieron, no quisieron venir. Vamos a continuar. Ya ya está un poquito más adelante. Parece que esta es la entrada de luz que habíamos encontrado, pero no es entrada. Nada más es el rayo de luz que les comentaba. ¿Qué es eso? Sí, porque de hecho aquí están los dos, cuando tú estabas encontrado ahí. Sí, le comentaba. Ahí está ese rayo de luz que veíamos en la parte de arriba. O sea que la única forma de entrar va a ser con lazos. ¿Y con la entrada después de eso? Sí, le comentaba. Estamos ya en la parte de abajo. Ya vemos la imagen donde estaba Manuel. Es la entrada pequeña. Es el rayo de luz que se capta en la parte de arriba de la cueva. Le comentaba, el lazo no alcanza a llegar. No bajaremos por precaución, pero queríamos encontrarla. Y en su momento regresaremos. Vamos a seguir explorando esta parte del cerro, porque nos comentan de otras posibles entradas. Recuerde, reportajes especiales de Canal 2 y Foto Universal. Bien, pues todos estos lugares anduvimos recorriendo el día de ayer domingo. Bonita naturaleza, bonitas formas de las rocas. Entonces, sigamos recorriendo, buscando tal vez otra posible, o entrar a otra, a una cueva, pero no, ya no. Ya nos vamos con ellas. Aquí vemos estas otras bellas panorámicas. Bien, pues así ya veníamos de regreso por otra bajada. Ya nos regresamos a los a los discos. Fue lo que alcanzamos a captar este día, domingo, en que realizamos este recorrido por este cerro. Bastante uña también, por ahí vimos. Bien, amigos de Canal 2, pues ya bajamos por otra parte del cerro. Fue lo que encontramos con el reto de volver, volver con esa canción otra vez, a buscar otras de las cuevas. Y si es posible, bajar esa que localizamos, trayendo ya todo lo necesario para bajar y traerles algo más. Esto es parte de nuestro pulando. Y ojalá que les haya gustado la gente que lo ve en YouTube, en el noticiero. Este video también estará directamente en el Face. Nos acompañó, pues Juan, ¿el qué? El burro. El burro, le dicen. Por ahí también van a ver, también cargó. Y aquí está Ángel y Emanuel. Reportajes de Canal 2. Nos acompañaron ellos que son del grupo... De Rapper Family. De Rapper Family. Fotos de Canal 2. Les trajo este reportaje para todos ustedes. No te caiga. Se caiga mi burro. Se le doblan las patas al burro. Bien, desde luego ya nuestro regreso. Después de la despedida, pues llegamos a esta zona de hervideros, que es el significado de Pulandiro, lugar de aguas termales. Foto Universal. Guarda esos momentos especiales con Foto Universal. Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video. Cámaras digitales. Imprimimos en cualquier tipo de memoria. 100% de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Foto Universal. Foto Universal. Calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos. Estamos en calle Villalonjín, esquina independencia, en el centro de Pulandiro. Cubrimos cualquier evento social en Pulandiro y toda la región. Foto Universal. Foto Universal. Calidad digital a tu alcance. Bien, ¿qué le parece? Vamos a ver, le voy a dejar un pedacito de un segmento, segmento que no pensé a colocar, de cómo es una parte de lo que fue para ese reportaje. Bien, pues conocemos el terreno. Vamos a tratar de explorar un poquito más. Si no encontramos la cueva, pues una desculpa, pero la lucha la hacemos y ya se nos arriesgamos a no encontrarlas. Y también a los balones, eh. Por aquí voy a subir, voy a dejar de grabar, para poder subir también. Si me escucha así de soledad, pues imagínese. Vamos para arriba. Para transmisiones especiales y reportajes de Canal 2 y Foto Universal. ¿Qué le parece? Sí, es una grande edad, pero es bonito, difícil. Para ahí estamos, ojalá que le gusten estos reportajes. Ojalá toda la gente que nos sigue más allá de las fronteras. Continuando con la información, vamos a ver unas imágenes, cómo se vivió ayer las misas en la parroquia del Señor de la Salud. Había causado mucha polémica, muchos comentarios, que de nada sirve. Son comentarios que hoy también se vertieron, eh, en el Comité de Salud. Que se hagan las misas si la gente está cercana. Y mucha gente dentro del templo, que se deberían de quitar las misas. Es orden episcopal. Pues ya el Comité de Salud se encargará de visitar nuevamente al Señor Cura. Y ver qué se puede hacer. Se respeta, desde luego, la decisión del párroco. Pero también mucha gente vio eso, pero no tenía caso de hacer las misas. Si estaba igual la gente allí, cercana y en un lugar que no se debe aglomerar. Esto es un tema muy difícil, les comento, porque no solamente fue en la misa. Vamos a ver también en otro momento imágenes de cómo se encontraban afuera de los bancos. Y otros lugares también donde la gente está cercana. No hay la distancia. Bueno, un tema muy complicado que el Comité de Salud está dando información en su momento. Así se ven algunos espacios públicos aquí en nuestro puro ámbito. Y además de la información debido a esta contingencia que se vive, pues también en el Registro Federal de Electores, donde usted tramita la credencial de elector o la corregue, también cierra sus puertas. Sí, bueno, como bien dices, producto de esta contingencia del COVID-19, nuestros módulos pues tienen que cerrar. En una primera etapa. En una primera etapa veíamos que los módulos móviles y semifijos eran los que iban a dejar de prestar ese servicio, pero debido a que la contingencia viene un poco, bueno, con la finalidad de tener precaución, este, ahora ya también involucra los módulos fijos distritales, ¿no? Que cierran a partir de hoy y, bueno, pues hasta no habrá visto. Y qué bueno que tenemos la oportunidad de comunicarnos a través de tu medio de comunicación para informarle a la ciudadanía que, bueno, si va a requerir algún trámite, tenga la paciencia, esperarnos a que pase esta contingencia y, pasando la contingencia, podemos nuevamente brindarle nuestro servicio a la ciudadanía. Así como aquellos que tenían que recoger su credencial para votar, igualmente, pues vamos a tener que esperar porque todos los módulos de todo el país van a cerrar a partir de hoy, cerrar a partir de hoy más bien. Esto, desde luego, es información oficial. Es oficial, sí, así es. Tenemos por ahí también esta información en las redes. Ya estamos informando a las presidencias municipales que, para nuestro caso, ¿verdad?, conforman en dos distritos electorales federal sobre esta contingencia de que nuestros módulos, pues van a dejar de elaborar momentáneamente en las cabeceras municipales donde veníamos trabajando normalmente al interior del distrito. Hay gente que aún no sabe cuántos municipios abarca el distrito, que también ahí están los módulos móviles, también están fuera de servicio. Así es, son 17 municipios. ¿Los tiene de memoria, ingeniero, o sería mucho pedir? No, sí, claro, que los tengan. Bueno, los tenemos por regiones. Por ejemplo, nos vamos a la región oriente. Tenemos el módulo que actúa y trabaja en Cuitseo, trabaja en Tarímbaro, Álvaro Gregón, Indaparapeo y Charo. Esos son los municipios que atienden ese módulo 54. El módulo 53 trabaja hacia el centro del distrito y, bueno, el municipio más alejado que atiende es Santa Anamaya. De ahí se viene a Guandacareo, Copándaro, Chucándiro, Juaniqueo y Morelos. Son los municipios que trabaja el módulo 53. Y el módulo 52 labora prácticamente el poniente del distrito, de los cuales atienden los municipios de Jiménez, Panindí, Cuaro, Angamacutiro, José Sixto Verduzco y Penjamilla. Y el módulo distrital prácticamente se atiende el municipio total de Uruguay. Ahí se pone la información, todo esto se vive hoy en día. Desde luego, toda la información que tenemos aquí, transmisiones en vivo que contezca en torno a esta pandemia que se vive. La atenderemos otra vez en vivo del Face de Canal 2. Por hoy le decimos gracias desde Cámaras de Roberto. Dirección general del señor Juan González García. Soy el amigo Roberto Ruiz Daya. Le dice gracias, pero siempre recuerda lo más importante. Pase lo que pase, pásala bien y cuídese mucho.